Hola, mi nombre es Pablo Cuello, soy diseñador gráfico, pero desde hace un tiempo me especializo en diseño y animación de personajes. Trabajé en el equipo de animación de Media Monks en Países Bajos y luego en Buenos Aires. En paralelo, me gusta tener proyectos personales y colaborar con otros estudios y artistas. La animación es mi mayor pasión, ya que vincula muchos de mis principales intereses, como el dibujo, el cine, el diseño y la música. Mi formación en diseño gráfico me dio una mirada orientada a aspectos como composición y color. Esto se ve reflejado en mis animaciones. Disfruto al dar vida a mis personajes y la animación cuadro a cuadro me permite lograr una expresividad única. En este curso de Domestika te enseñaré a crear una animación cuadro a cuadro de personajes con diseño simple. Veremos cómo exagerar sus movimientos basados en los principios de animación para que realicen distintas acciones de forma divertida y simple. Como proyecto final del curso, realizaremos un loop de 5 a 10 segundos de un personaje contando una pequeña historia. Comenzaremos repasando conceptos de timing, spacing y cómo manejarnos en la línea de tiempo. Plantearemos una idea simple y veremos aspectos a tener en cuenta para una animación en loop. En base a esta idea, diseñaremos el o los personajes que serán protagonistas, explorando diferentes estilos y formas de mantenerlo simple pero encantador. Para comenzar a animar, pasaremos por las etapas esenciales de la animación cuadro a cuadro. Plantearemos los momentos claves en un animatic. En base a esto, pasaremos a la etapa de RAF. Veremos el concepto de asistencia para terminar de definir nuestra animación y finalmente haremos el cleanup en Photoshop para darle un look bien gestual. Finalizaremos el proyecto componiéndolo en After Effects para sacar el render final. Como extras, veremos cómo agregarle sonido y crear un gif de nuestra animación. Al finalizar el curso, habrás creado tu primera historia animada cuadro a cuadro en loop. Necesitarás una computadora con Adobe Animate o cualquier software de animación cuadro a cuadro. También utilizaremos Photoshop y After Effects, pero no son indispensables. Comenzá a dominar la magia del movimiento dándole vida a tus personajes cuadro por cuadro.